Un correcto lavado de manos previene enfermedades como el coronavirus. Es importante realizarlo al preparar comida y al consumirla, así como después de ir al baño, toser, estornudar, tocar cualquier parte del cuerpo, manejar basura y viajar en transporte público. Primero, moja las manos y ponles jabón, de preferencia líquido. Talla enérgicamente las palmas, el dorso de cada mano y entre los dedos, sin olvidar la muñeca. Continúa durante 20 segundos con el lavado. Enjuaga hasta retirar por completo el jabón y seca las manos con papel desechable. Utiliza este mismo papel para cerrar la llave del agua y para abrir la puerta del baño. Desecha el papel en el bote de basura. Con esta pequeña acción, podemos prevenir el coronavirus. Lávate bien las manos.